Se viene una nueva edición de la fiesta de la cerveza artesanal, quinta edición, 19 y 20 de noviembre, en el desfilódromo José Luis Silvestri, horarios de 19 a 2 am, stand de cerveceros, gastronómicos, productos Sintac, Federación te espera para vivir un fin de semana largo, fantástico, para enamorarte, invita Secretaría de Turismo, Municipalidad de Federación. Gracias.